La Universidad de Talca en su rol de vinculación con su entorno a través de la Dirección de Responsabilidad Social en conjunto con la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Talca han querido manifestar de manera simbólica su compromiso con el medio ambiente a través de la plantación de 10 árboles nativos en la Plaza de la Villa Don Enrique en el sector norte de Talca. Y así nace esta campaña desde los mismos funcionarios, de cómo iniciar una campaña plantemos 2.000 árboles, uno por cada funcionario, que mejore las condiciones medioambientales de nuestra comuna. La Universidad de Talca es una de las más importantes que está en nuestra ciudad y que haga este tipo de iniciativas nos parece muy importante y por eso nosotros estamos llanos a colaborarles en la parte logística, con información determinar los puntos, ayudarles a ver las especies, si es que hay que plantar nosotros también podemos ayudar porque justamente en grana calza con el programa que tiene la Municipalidad de mejorar las áreas verdes. La plantación la realizaron funcionarios y académicos de la Autalca en conjunto con alumnos pertenecientes al Colegio Camilo Enríquez. La plantación del árbol es un elemento realmente muy importante para motivar hacia el respeto a la naturaleza y luego para ligar al niño o a la niña a la estima al país. Es un tema de... tiene un cierto patriotismo esto, es muy curioso, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido una buena comunicación con la Universidad de Talca y estamos ligados a él directamente por uno de nuestros socios, el botánico don José San Martín que es nuestro guía en materia botánica, entonces siempre hemos tenido muy buena relación con ella así que no nos sorprende esta iniciativa y trabajamos siempre en conjunto con la Universidad. La plantación de los árboles ayudará a capturar el dióxido de carbono de la ciudad y disminuir la contaminación ambiental que registra altos índices en este periodo en la ciudad de Talca. Lo encuentro muy bonito, motivante, a la vez así la ciudad va cambiando vamos a tener más vegetación, que es muy importante una que estamos en una de las ciudades más contaminadas también así que entre más árboles hagan mejor. Es muy bueno porque para el futuro de nuestros niños hay mucho esmo, humo entonces es ideal, o sea muy buen proyecto. El objetivo principal de celebrar esta fecha es recordar y destacar la enorme importancia que los árboles tienen en nuestra vida y en la conservación del medio ambiente creando de este modo conciencia sobre el cuidado de los recursos provenientes de esta fuente natural.